Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba con alguien del top y esta vez lo volví a hacer y lo volví a matar, así que nada, la verdad que estuvo bastante épico, no voy a decir en qué parte del top estaba, pero sí estaba en el top, de hecho estaba en un número bastante importante, así que nada, espero que les guste el video, denle like, comenten y suscríbanse, y nos estamos viendo mis reyes. Ok, yo he visto que leí en el campeón de una persona y estaba rompiendo acá para ver si podía encontrar algo, bueno, alguna entrada para su faction y apenas salió, me pegó un hit, amigo, está un poquito agresivo el compañero, así que vamos a ver si lo podemos intentar matar, no sé qué está pasando últimamente, pero todos los jugadores están bastante agresivos, así que sabes qué, compañero, vamos a usar el SEU Hammer de una, así a ver, si vos estás agresivo, entonces también estamos muy agresivos, vamos a usar el SEU de una para intentar cuidropearte, así que compañero, por favor, cuidropea que estaría excelente, pero yo creo que la vas a tanquear un poquito, igualmente tiene una poción de la cual me sirve excelente, porque justo tenía un bloque de tierra, así que justo lo agarré, así que excelente, porque puedo tener una poción de más, así que por ahora yo creo que le estamos ganando el PvP, sí que no me estoy poteando, tenía como que sea una manzana o hacer exactamente que él me potee, de hecho me acaba de potear, así que bien excelente, porque no tengo que gastar una poción, igualmente recién vi que estaba solo en su faction y usó un portal de bar sin sentido, literalmente lo puso en su faction y empezó a correr de la nada, yo pensé que tenía un jugador, pero me acerqué a la faction y escuché que no le estaba pegando a nadie, entonces me supuse que estaba como que un poquito loco, encima estoy viendo que tiene una trap, de la cual vamos a usar el last bridge, para terminar con él le vamos a preparar dos ítems excelentes, de la cual yo creo que con estos dos ítems podría cuidropea, igualmente tenés que agarrar un antitrap o algo así por el estilo, para que no se me vaya, así que voy a preparar esto por acá, compañero, por favor, no te me escape, encima se está layando todo, por favor, no quiero que se vaya, antitrapper, y listo, el antitrapper, así que ahora no me tengo que preocupar por un ratito, así que cuando se me vaya el culón de los holy ítems, voy a usar el ecualizador, igualmente voy a sacar el hueso ese, me hizo poner en muchas desventajas, porque me está pegando muchísimo, encima no estoy recuperando, la vida, pero ahora con el ecualizador aunque sea estamos estable, igualmente estaría bueno ponernos en uno por uno, de la cual creo que va a estar un poquito complicado, porque es muy raro ponerse en uno por uno, literalmente me tengo que alejar y acercarme todo el tiempo, mientras que él me está pegando, entonces por eso digo que es muy complicado, encima se acaba de salvar, así que voy a usar la ninja de estar para meterme con él, pero encima no me acuerdo que ítem useo, cual, bueno, cual usea o cual no usea, así que ahora por lo menos estamos en este lado, que es un poquito más fácil salvarse, si no me equivoco, creo que es que me puedo tepear a las personas que le pegué, o que la persona que me pegó se teletransporta, también no entendí muy bien, pero me parece que es así, si yo le pego a alguien y luego, ah, ok terminó muriendo, bueno, lo que decía que era que si yo le pego al jugador de usar este ítem, ya tepear a él, ya estaría muy bueno, porque podemos haber intentado matarle, pero bueno, ya el compañero murió, así que GG compañero ok, le estoy cambiando a una persona que literalmente se cansó de spammear en el chat que quien le campeaba tal, le dije que yo iba a campearle, me dijo que no, que no vaya, porque no quería que yo le campee, que tal, que no sé por qué cuando después de un rato más siguiendo spammeando, nadie le quiso de campear, me escribió que bueno, que por favor le vaya a campear, así que vamos a ver si lo podemos intentar matar, igualmente ahora está lagueadísimo, de lo cual me molesta ese tipo de lag, porque es cuando usan el lag a su favor, encima se acaba a caer a una fall trap, de la cual literalmente va a ser su tumba de muerte, porque esta fall trap no es, creo que no es su factión ah, si es su factión, ah, ya, ya, pensé que era una factión enemiga, pero si es su factión así que creo que yo me mandé al muere pero no pasa absolutamente nada porque si me pega puedo usar el last bridge y meterme con él, pero creo que ahora mismo tendría que ir a tirarse conmigo, porque encima acaba de subir, de la cual no tiene sentido lo que acaba de hacer, así que compañero, si puedo te tirar podemos hacer pvp, ok, ya bajó así que vamos a comer una manzana e intentar matarlo pero literalmente se baja, sube, baja, sube no sé qué está haciendo o qué está tramando el compañero, así que vamos a ver si aunque sea me viene a taggear, a ver, es que yo quiero hacer pvp obviamente si él me mantiene acá encerrado yo me voy a aburrir, de hecho está abriendo y cerrando los cofres, no sé qué es lo que tendrá qué es lo que está preparando, sinceramente me da un poco de miedo, igualmente déjame salir, dice, pero compañero, esto es factión amigo, cómo voy a dejarlo salir, yo estoy encerrado literalmente en una falta, ok, acá va a ser esto por acá, vamos a usar la resbal e intentar matarlo, por favor, espero matarlo rápido porque esto va a ser una pesadilla, sí, va a ser una pesadilla amigo, esto con que el compañero esté saliendo, entrando todo el tiempo, sinceramente me parece que voy a sufrir mucho, espero que sea que me pegue, visto, ya me está pegando así que tranquilamente puedo usar el as para meterme con él, de la cual vamos a usar el cebu para intentar cuiropearlo rápido pero sinceramente me parece que va a estar un poco difícil porque el compañero quiere meterse todo el rato a la factión, encima se acaba de meter, pero creo que no me cuenta que me pegó, por favor no, no me cuenta que me pegó, por favor no puede ser, que estrés va a ser esta factión por favor, ok, ya salió, así que vamos a comer otra manzanita y espero que esta vez nos salga, así que vamos a usar el bandage para que no me saque tanta vida, pero el gran problema es que estoy usando ya casi todos los ítems, así que no, bueno, tengo cooldown en todo, no lo puedo matar rápido porque obviamente la fuerza saca mucha vida pero ya tengo cooldown en casi todo y parece que ahora mismo se quiere volver a meter, pero voy a usar el as porque ya me quiero meter de una a intentar matarte el compañero, sinceramente quiero que mueras, porque si no acá vamos a estar mucho tiempo dentro de tu factión y encima estás jugando muy raro, sinceramente, o sea, no sé si quiere salir quiere entrar, no sé qué está haciendo, pero creo que, aaaah, esta factión yo ya le campé, lo dejé a Ray en directo no sé si se acuerdan los que me ven en directo pero esta factión yo ya le campé, que de hecho vine a campearle con un compañero que se llama ZJ, pero se acaba de meter de vuelta, así que vamos a usar esto para pasar de vuelta con él pero no me deja usar, por favor, 2, 1 y nos metemos de vuelta con él, así que preparamos esto por acá, por favor, quiero matarlo porque si no esto va a ser una tortura eterna estar adentro, porque el compañero, ven, sale, entra sale, entra, no sé qué está haciendo, así que creo que si le puedo pegar, aunque sea una resbal, pero no lo puedo usar porque tengo cooldown, así que tendría que darle un antitrapper para que no pueda hacer nada y así intentar matarlo, así que voy a sacar, no, antitrapper no tengo, así que no pasa absolutamente nada voy a usar, por ejemplo, el totem para que no me saque tanta vida, voy a preparar el antitrapper, por favor que no salga y que me termine bueno, que me saque mucho daño, así, aunque sea puedo usar el totem y no lo desperdicie, porque de hecho me queda 20 segundos, voy a recuperar la vida así que voy a preparar el antitrapper para que no se pueda ir compañero, bien, por ahora estamos encerrando uno por uno, de la cual creo que podemos salir victoriosos, pero, ojito, uy, casi muero amigo, casi muero, porque se me zafó el ledo y no le pude dar el número para potearme que usamos esto por acá, compañero, por favor, necesito que mueras, porque si no, yo creo que si me vas a trapear, no, si me va a trapear no, creo que tengo, a ver, creo que tengo esto por favor, sí, porque me puedo meter, un segundo y creo que lo puedo usar, sí, lo puedo usar, ojito que no sé creo que es, creo que me meto con él, por favor, decime ah, sí, me teletransporto con él, pero creo que ahora, ah, no sé, me acabo de subir y me quedé al lado de afuera de la bata ok, ya solamente me quedan, creo que 3 segundos para usar la ninja de estar de la cual ahora no hay problema si sale, porque puedo usar esto de vuelta, así que nos metemos con él preparamos el Zeus, que creo que el Zeus, sí, lo puedo usar, así que compañero, por favor, necesito matarte, porque no sé por qué jugar o sea, no entiendo por qué estás jugando así y salir corriendo, tipo, no, no entiendo lo que hace así que por favor, perleo por acá, paso por este lado me quiso encerrar, pero no le salió la jugada pero se acaba de meter de vuelta para allá y no entiendo por favor, por qué, creo que me voy a ir, porque no, no aguanto no sé si soy el único que le está dando estrés, pero no entiendo por qué juega así, compañero, que vamos a hacer el Zeus, a ver si no en esa lo puedo hidropear rápidamente, pero me parece que no, encima yo creo que me va a dejar encerrado de este lado ahora, así que si me llega a dejar encerrado así, ya me tengo que ir porque otra opción, no tengo nada que hacer, encima está la guía por favor, perleo por acá, no pude pasar pero usamos esto, así que me voy a meter con él reparo el ecualizador y por ejemplo, tendría que usar el bandage, pero no me dejó usarlo así que tendría que sacar también el antitrap pero en realidad es que tiene muchas vallas por este lado, así que yo creo que se va a poder salar vamos a usar esto por acá, para que me despegue 3, fuerza 2 por favor, decime que hidropea, que hidropea el compañero, no que hidropea, por favor, se va a meter de vuelta y se metió creo que puedo usar esto, por favor, no, lo puedo usar, no de segundo listo, lo estoy usando, así que preparame de vuelta la resistencia, pobrecito, amigo, tengo 3 ninja de estar literalmente, me acaba de pegar de vuelta, pero creo que no puedo hacer nada, así que vamos a subir arriba de la faction del todo, nada bueno lo siento, pero me tengo que ir, amigo, porque esta faction me está dando, sinceramente mucho estrés, pero no sé por qué juega así ese compañero, pero bueno, me voy y GG, yo le estoy cambiando a una persona que supuestamente se juega el raid, y creo que sí, se acaba de tempear justamente otro que viene a campearla así que vamos a ver si lo podemos intentar matar, espero que este ay, amigo, justamente quería eso que no viniera a molestar, porque bueno, ya venía a campear a la persona que está viviendo en esta faction, pero este jugador justo vino, se transportó y no va a venir a molestar así que vamos a ver si lo podemos intentar, aunque sea cuidropear, no voy a alejarnos un poquito de él, porque va a estar todo el rato molestando, igualmente no, él también le quiere campear, así que vamos a ver cuál de los dos se termina matando esa faction de la cual yo creo que lo mejor sería, por ejemplo, usar un ítem de invisibilidad para que no nos vea, y también me voy a cambiar el texture pack súper rápido porque el que tengo no me deja ver el cristal, así que por favor lo cambio y listo, lo estoy cambiando, pero así no me deja ver, qué cagada, voy a ver si puedo usar, aunque sea otro que bueno voy a ponerme el del resul, que el resul creo que sí tiene los cristales normales, pero no sé por qué veo las cosas así y listo, ya lo puedo ver, me vamos a poner en la puerta para pasar con ellos, pero si tenemos un par de bots y salgo, no tengo mano, le está escribiendo al jugador, que lo está agarrando así que quiero ver si puedo pasar con él va a estar un poco difícil porque este jugador está pegando todo el rato para frear, el acuerdo que acaba de salir así que cuidadito, ay me acaba de dar un hit justo a mí ay qué cagada, justo me acaba de pegar a mí así que vamos a ver si puedo, aunque sea, dropear el jugador que vino a molestar literalmente bueno, porque bueno, en realidad no está molestando, no está viniendo a capilar el jugador, está jugando una partida normal pero compañero, yo necesito campearle porque estaba justamente grabando, así que ojo que el otro está pasando, creo que se acaba de la... ah, me estoy lagando, bueno, no sé si se la vio él, me la vio yo, pero el compañero este va a estar todo el rato intentando matarlo, así que voy a usar por ejemplo el bandage para que no me saque tanta vida y creo que el otro está rompiendo así que podríamos pasar tranquilamente con ese jugador, pero creo que está rompiendo todo ah, sí está rompiendo todo, creo que nos quiere tapar, no entiendo qué está haciendo, pero le voy a pegar y por favor, si me puedo pasar con él, no, no puedo pasar con él amigo, qué cagadota, a lo mejor si pasaba podía haber perleado, pero se está complicando, listo, acaba de pasar, de la cual el otro salió así que estamos adentro de la faction qué casualidad de la vida, sinceramente, porque justo le tiro cam, este también le está tirando cam, pero ahora parece que están haciendo como un truce, sinceramente no un truce intencional, lo están haciendo como que a propósito, así que vamos a ver si puedo aunque sea, tirarle aunque sea un Zeus para intentar dropearlo de una, porque este compañero se nota que está haciendo un truce raro, pero está haciendo truce, así que vamos a ver si lo puedo intentar matar de hecho lo terminamos matando, así que vamos a ver si se anima a este pegarme, así uso el last bitch para salirme con él e intentar dropearlo así que voy a ponerle, por ejemplo, estas pociones por si hacemos PvP, creo que ahora no me va a pegar porque sabe que soy yo Valen, porque de hecho tengo la invisibilidad, a ver, podría cambiarle la posición, por ejemplo, cuando se pega la valla, pero sinceramente lo dudo bastante, voy a hacer, por ejemplo, no, está tirando todo ahí, recién se pegó la valla, pero si se llega a pegar de vuelta le voy a cambiar la posición para intentar matarlo, pero pasa que, a ver compañero si vos me pegás, por mi excelente, por favor decime que me va a pegar, compañero, si me pegás, me voy a tepera, hoy vamos a estar dentro de esta facción y podría intentar matarte, pero va a estar un poco complicado encima no sé qué está haciendo, está tirando las cosas de hecho está poniendo ahí, listo, le cambié la posición por favor, decime que le puedo, ah, no le puedo cambiar la posición por favor, ahí, no, no me dejas cambiarle la posición qué cagada, pensé que sí iba a poder bueno, qué triste, ok, por favor, compañero si me pone acá, si me pega, por favor decime que me pegás, porque quiero cambiarte, listo me acaba de cambiar la posición, usamos esto nos ponemos en uno por uno y compañero vas a morir, ok, listo, estamos en uno por uno, así que vamos a ver quién gana acá, yo creo que bueno, mi armadura no es de las mejores, yo de hecho creo que está muy sencilla, así que tengo que tener mucha suerte para poder matarlo así que vamos a empezar a pegarle, voy a usar por ejemplo un totem, cosa que si me saca toda la vida poder recuperarla, así que vamos a decir que nos jugamos el quidrop, de la cual está usando creo que un ecualizador, no sé qué está usando, sinceramente porque acaba de sacar mucho ítem en un segundo, así que apenas se me, no me sacó justamente el inventario pero ya regeneré la vida, tendría que acomodármelo rápidamente cuando él se potee, me lo tendría que acomodarle se está poteando, así que uso esto por acá por ejemplo, me saco, no sé por qué tengo un pollo, what the fuck, que debe ser el combo intentar sacarle toda la vida, ok, por lo menos ahora voy a juntar varios segundos de fuerza, así que cuando junte todo esto voy a usar por ejemplo la resi el bandage, no sé si lo puedo usar, ah no lo puedo usar en creo que un par de segundos, así que cuando me dé voy a usar la resistencia, que de hecho ya me la dio así que tendría que tanquearle y sacarle bastante daño por favor compañero, morí pero no está muriendo, yo estaba tanqueando todo, no sé si se habrá comido o no, yo ahora uso el totem, me parece que uso el totem porque está aguantando bastante encima el bandage no lo puse en un ratito de la cual voy a ver si puse el ecualizador que el ecualizador tanqueamos bastante, así que usamos esto por acá, me tanquea todos los hits, compañero tendrías que morir en 3, 2, 1 y no, no está muriendo, está aguantando bastante encima el Zeus, creo que no lo puedo usar porque tengo bastante cooldown, creo que sí lo puedo usar así que comerme una manzana, preparo para usar el Zeus y, ah, 39 segundos creo que en 39 segundos puede ser que termine muerto pero no lo sé, voy a ver si puedo usar el bandage y el bandage lo puedo usar, así que seguramente cuando se me vaya el cooldown, ya puedo usar el Zeus, pero que pasa que, a ver estar acá adentro, cada segundo que pasamos, puede ser que terminemos muerto, porque nos está sacando mucha vida bueno, mucha vida no nos está sacando, yo creo que estamos sacando una vida equilibrada, así que por favor no sé que muera pero no, me está sacando bastantes corazones, voy a dejar esto acá voy a potear, me voy a usar, uh cuidadito que está usando el Zeus, de la cual ahora sí me va a sacar mucha vida, de ojito que me estoy quedando sin poción, así que me poteo esto por acá, voy a ponerme las únicas potes que me quedan por favor, el Zeus, confío que mi Zeus se va a activar, de hecho me quedan 5 segundos los 25 segundos más eternos, literalmente porque me quedan 25 segundos de cooldown no se activaba, de ver si se está activando por favor, compañero, necesito que se potee, se está poteando ojito que esto está muy muy peleado por favor, necesito matarlo, aunque sea para matar a los dos jugadores, o sea, este que estábamos campeando y a este estaría bastante bueno, pero yo creo que se va a complicar, creo que si no, chó, no estoy tan seguro, pero se acaba de comer algo de la cual no me gusta nada, que se está poteando, mejor para mí voy a preparar el totem, creo que el totem, sí, ya lo puedo usar, así que cuando me empiece a pegar, no, se va a nochar compañero, ¿qué hace eso? quiero comer esta manzana y esperar que se le vaya el culo ahora, me estoy quedando sin pociones, pero no me queda otro y me voy a tener que nochar, porque así estamos en iguales de condición, igualmente esperé bastante tiempo, así que yo creo que vamos a tener una cierta ventaja ahí con el tema de los efectos yo voy a tener más segundos que él, así que él en cualquier momento se tendría que poner a potear, de hecho se va a comer otra manzanita, pero no quería comerme la noche porque voy a tener mucho cooldown de la noche, eso no me gusta para nada, así me está pegando el scramble y se me sale todo el inventario, pero lo terminamos matando y GG, compañero, encima tenía 109 kilos, ojito con eso ah, ok, con que maté al top 2 de kill, de hecho si ponemos le da derrubar y vemos el de la skill, bueno estos son de la skill la streak y tal, si vemos el de la skill me sale que está en el top 2 el jugador ok, lo acabamos de matar sinceramente GG, compañero lo siento no sé de qué eras vos, así que vamos a homear para repotear un poquito, porque encima tengo el sc un poquito hecho un quilombo